¿Cómo están amigos? Nos encontramos en una universidad aquí en la Vía de San Brondón donde hoy se desarrolla un evento y a José Delgado para que comparta su expertise con los nuevos profesionales y así prepararlos para informar en este mundo de comunicación cambiante en la actualidad. Vamos a ver, José va a empezar la charla después de la bienvenida que se ha dado aquí con la presencia de un poco más de 150 estudiantes. Quiero agradecer a la universidad, a Catherine, a todos quienes han considerado que mi presencia aquí le puede servir en algo a ustedes como anécdotas, como experiencias de lo que he vivido en estos más de 30 años de periodismo. En realidad nunca quise ser periodista de televisión, no me lo imaginaba. Mi proyección era algo totalmente distinta. Me encantaban los medios de escritos, pero bueno, la vida es así. Los demás medios, los demás periodistas a lo mejor cuentan lo mismo o algo parecido, pero no logran esa forma creativa que tú la cuentas. ¿Cómo se hace eso? ¿Usted no ha sentido algún tipo de seguridad al estar en esos barrios cuando la gente lo reconoce? Esto es cuestión de estilos y es cuestión de cómo son ustedes como personas, de cómo se proyectan ustedes, cómo piensan, ¿verdad? Porque el periodismo, acuérdense que el periodismo muestra un poco la personalidad de cada persona. Este que es un medio bastante competitivo, ¿cuál ha sido la lección más importante que le dejó el periodismo y que pudiera recomendarnos en situaciones como la que también le pausó a usted cuando le enviaron a su casa que pensó que ahí se habían terminado sus sueños? Esto es un proceso. Ustedes en la vida, en su profesión, en todo objetivo que ustedes se planteen van a tener un proceso. En este proceso ustedes van a encontrar muchas piedras, van a encontrar muchas dificultades. Él es un icono del periodismo ecuatoriano, más que todo porque nos brindó toda su experiencia y la transición que ha dado el periodismo tradicional y el periodismo digital. Así que para mí es muy grato haberlo tenido aquí y escuchar sus palabras. Muy bien, muy instructiva. La verdad es que es algo que emociona a todos los estudiantes. Nunca antes habían invitado a José Delgado y es algo que pedían muchísimo los estudiantes. Y la verdad, para todos los de comunicación y además de otras carreras, inspira muchísimo. Yo admiro mucho a José Delgado. Siento que es una persona que muestra mucho de sí en todas las entrevistas que él hace. Y siento que su charla demostró mucho cómo él actúa en esas diferentes situaciones y cómo él siempre trata de ser transparente en todo momento. Establecer la relación con las personas de una forma única, quiero robármelo, para así decirlo, para transformarlo en algo mío y así conectar con las demás personas que llegue a venderles mi producto o lo que quiera vender. Siempre me pregunté cómo él se acerca a zonas rurales tan peligrosas como hasta ahora la situación del país. Cómo él se acerca a esas zonas y sin que le pase nada. Pero él es una persona muy seria, muy profesional. Y bueno, yo creo que eso es un ejemplo para todos nosotros, lo que tenemos que seguir. ¿Cómo te proyectas tú como profesional en un futuro? ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que tú quisieras comunicar? Me gustaría ser presentador, un reportero. Entonces yo creo que José Delgado es el ejemplo perfecto para mí para seguir. Muchas gracias. Para los estudiantes es importante tener contacto no solo con temas relacionados a la academia, sino en la práctica profesional. Lo que más queremos es tener estos profesionales de bien, profesionales que estén enfocados no solo a la praxis, sino a hacerlo bien y desde un punto de vista ético, desde un punto de vista donde se toque la realidad nacional y que no solo se quede en los libros, sino que se quede en esa práctica constante y por eso es que tenemos este tipo de charlas. Yo creo que el periodismo ha evolucionado muchísimo y está creciendo, pero está creciendo desde otras plataformas. Entonces nosotros acá en la Facultad de Comunicación tenemos una carrera nueva relacionada con el periodismo que se llama Gestión de Medios y Contenidos. Entonces esta charla de ahora que ha tenido José en este espacio con los alumnos va enfocado a eso, hacerles reconocer a nuestros alumnos qué hay en nuestra realidad que debe ponerse a la luz. Y de una forma como lo hace José, una forma muy diferente, un estilo muy natural, muy orgánico, que lo ha hecho trascender a lo largo de estos 30 años de carrera. Justamente eso es lo que queríamos a través de esta charla con él, que buscara en los alumnos el encontrar su estilo propio, el encontrar en el alumno ese olfato de reconocer buenas historias. Una experiencia increíble tratar con los chicos, estar en una universidad de tanto prestigio como la Universidad de Espíritu Santo, es realmente una experiencia súper chévere, muy positiva. Hay chicos que creen que se identifican a buena ola, porque lo que más necesitamos son personas que cuenten la realidad social, y es la realidad social que ayude inclusive a las autoridades a saber más de cerca lo que está pasando y que tomen las conexiones del caso. Decirle a los chicos que crean en sus sueños, como les dije, sigan sus sueños, que alcancen sus objetivos, que es lo más importante. Gracias, licenciado. Muy bien, muy bien. Bien amigos, esto ha sido cuanto les podemos informar desde acá de la Universidad de Espíritu Santo. Continúan ustedes con más. Adelante.